Nos encontramos hoy 3 de noviembre en Visage Night Club con el Pollo. Pollo, coméntanos las promociones de hoy 3 de noviembre. Mira, pues las promociones de hoy 3 de noviembre estuvimos repartiendo pulseras en las diferentes universidades del estado. Bueno, esas pulseras tienen muchos beneficios. Las personas que portan esas pulseras se les regala su cover e igual tienen promociones en botellas. Por ejemplo, una botella de etiqueta roja que vale 900, con tu pulsera la puedes encontrar en 500 pesos. Muy excelente promoción, pero también sabemos que tienen un evento increíble el 9 de noviembre. Así es, el 9 de noviembre iniciamos con el concurso de salsa, con las mejores escuelas del estado. Pero también hay un evento increíble el 15 de noviembre. El 15 de noviembre tenemos las peleas en vivo de Vale Todo, de chicos y chicas. Por cierto, estamos enterados que tú vas a pelear ahí. ¿Cómo está eso? La verdad, sí, voy a pelear por todas esas mujeres que han sido engañadas, traicionadas. Así que espero su apoyo el próximo 15 de noviembre. También, Pollo, sabemos que hay un próximo evento así en veremos. A ver, coméntanos de eso. Así es, tenemos este, estamos, estén pendientes porque estamos en las fechas para programar lo de Telehit, lo de Mazda de Café. Tenemos dos DJs internacionales. Así mismo, también vamos a tener un concurso de gogas con los mejores cuerpos del estado de Ibermosa. Miren, pues ya lo saben, ya lo escucharon, o sea, no puede haber más. Ya hay el 9 de noviembre el concurso de salsa, el 15 de noviembre la pelea representándolos a ustedes y también el concurso de gogas. Y gracias, Pollo, Visage Night Club, el lugar que te sorprende cada fin de semana.